Y en Santubana Un beso tierno Que llene el sentimiento Que te vibra por dentro Que estremezca tu cuerpo Una mezcla de sazones Un poquito de cariño Una gota de deseos Y una pizca de ternura Y que nazca el sentimiento Y en Santubana Y en Santubana Y en Santubana a mí me mata Ay, me mata Cuando baila a mí me encanta Cuando yo la corro del amor La llevo a otro lado Y en Santubana Ay, Santubana Y en Santubana a mí me mata Ay, Santunguera Cuando baila a mí me encanta Cuando yo la corro del amor La llevo a otro lado Pero ven, te sígueme Mi amor Amo mirar las estrellas bailando Porque a mí vibra por dentro Porque yo quiero estar contigo Siempre contigo A no perder un tiempo más A no estar contigo Estar contigo Y en Santubana Y en Santubana Quiero ser Y en Santubana Y su Santungu na mí me mata Su Santungu na mí me mata Cuando la cojo de la madre Y me la llevo Estoy de tu pecho Y en Santubana Ay, su Santungu na mí me mata Su Santungu na Cuando baila a mí me encanta Y en Santubana Y en Santubana Y en Santubana Yo quiero estar contigo No, es que no baila a mí me mata